Es un nuevo año. Tiempo de nuevos comienzos, nuevas oportunidades y un nuevo tú. Comienza este 2022 con una nueva carrera en Southwest University. Con más de 20 títulos de asociados y licenciaturas en los campos de la salud, negocios y automotriz. Tu tiempo de inscribirte y convertirte en un profesional es ahora. Southwest University ofrece horarios flexibles, bolsa de trabajo y aulas pequeñas. No esperes e inscríbete hoy. Para más información, visítanos en southwestuniversity.edu. Southwest University makes you happen. Southwest University